Te irá mejor sin mí No quiero que regrese La plural es morada Y la pago conmigo Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelva Es la oportunidad Que tu vida merece Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es reír con mojes Te irá mejor sin mí Y te irá mejor sin mí, chiquitita Esto es pura fuerza, regio ¡Otro! ¡Una selección! Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno Es pura fuerza, regio Es pura fuerza, regio No siempre ha sido año Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendan Te irá mejor sin mí, chiquitita Te irá mejor sin mí ¡Gracias!